hola qué tal muy buenos días aquí gabriel lópez álvarez o x gabriel 90 presento un vídeo de que estoy presentando la posibilidad de aprender del mundo del forex de las inversiones en general a través de una academia en la que actualmente estoy enseñando que se llama virtus muy bien ahora qué es forex exactamente lo que se conoce comúnmente como sistema de intercambio internacional de divisas o forex exchange cómo funciona este sistema de lo que son ganar dinero a través de forex hay un término que se llama apalancamiento que significa que tú básicamente no tienes la divisa en tu poder por ejemplo en lo que son los dólares las libras esterlinas los euros etcétera los dólares australianos por ejemplo tú no tienes la divisa en tu poder tú simplemente con un dinero de tu país del que sea tú lo depositas en un broker o en un corredor eso lo transforma ya sea en pesos chilenos como en mi caso en mi broker que trabaja aquí en chile o como en otros brokers que trabaja a nivel internacional con dólares ellos hacen la conversión directa de tu divisa a la divisa a la que estás operando en el momento en este caso podríamos poner aquí un ejemplo del dólar australiano con el yen en este caso tú cuando colocas una operación en venta y el precio baja porque se ajustó a lo que tú dijiste que iba a hacer tú ganas dinero y que lo que hace el broker en este caso vende dólares para obtener lo que son los yen vende exactamente y compra obviamente se hace la compra en yen pero eso lo hace el broker tú no te haces cargo de eso es la información que obviamente sé yo lo digo pero tú no lo utilizas para nada para ganar dinero tú simplemente colocas venta acá y empieza a bajar el precio y tú empiezas a ganar ahora en este caso actualmente yo tengo acá por ejemplo el bitcoin con el dólar en este caso que se hace por ejemplo en esta subida que hubo acá tú pones compra se pone una compra y subió bastante subió de los de 9388 a los 10 mil 900 o sea subió mil dólares en este rato ahora está una zona clave donde puede bajar ahora como si ustedes me podrán decir cómo sé yo que esto puede bajar la gente que sepa de forex va a entender lo que acabo de marcar a la que no esto se le llama zona de resistencia todo eso se enseña en esta academia y ojo la academia virtus no es una pirámide no es un sistema que tú tengas que meter gente para ganar a qué me refiero tú acá entras aprender forex nada más si tú quieres ganar aprende forex no vas a ganar por meter gente si traes gente si le dices mira sabes que hay una academia genial perfecto pueden haber descuentos en la academia eso sí ahora la academia cómo se maneja totalmente a través de lo que es telegram por ejemplo acá tengo la educación virtus vip que aquí hay alumnos en tiempo real compartiendo sus análisis como acaba de poner aquí el gustavo que luego se integró hace poco a la academia y está el chat gratuito donde la gente puede comprender muy bien cómo funciona este sistema viene con sistemas básicos de forex totalmente gratuito bueno 30 dólares con el broco con el bloque de xm que lo dan ellos está el audio libro y está el vídeos gratuitos ahora me está compartiendo su análisis el gustavo de ahí lo voy a revisar más ratito ahora en la página virtus un movement aparece lo que son los servicios si tú deseas entrar a través de la página te va a decir integrar a virtus y colocas el código 34 90 yo coloco acá código de bienvenida 34 90 y te va a cargar a esta sección que es alcanzar la libertad financiera te aparece ese vídeo aparecen los costos de sólo señales de 30 dólares el comienzo en virtus que es gratuito y aparece la academia vip a 60 dólares por mes incluso bueno si tú me hablas directamente te puedo hacer un descuento pero eso es totalmente conveniente si tú quieres integrarte de inmediato tú pones acá quiero academia y te va a cargar eso ya te va a cargar la página así que aquí tienes la opción de integrarte en esta academia aprender de forex aprender a invertir ganar un sueldo extra no necesariamente tienes que servirte de tu trabajo primero tienes que aprender todo esto se aprende todo este sistema de ver los gráficos estrategias de todo se aprende todo esto se aprende y al academia virtus te ofrece la posibilidad de aprender y ojo con el tema de las señales que no siempre no siempre pueden ser correctas porque porque en el mundo del forex nada es cierto nada es 100% factible de poder realizar por ejemplo te puedo decir acá que puede salirse a la venta pero a ti que te consta nada simplemente espera las confirmaciones correspondientes que te dan indicadores y osciladores y eso todo te lo enseña la academia virtus que es lo que también te ofrece la academia virtus en este caso por integrarte si tú entras obviamente yo como educador te ofrezco la posibilidad de mi ayuda personalizada ya sea los fines de semana durante la semana etcétera etcétera todo eso te lo ofrece virtus así que bueno aquí está la posibilidad espero que te guste el vídeo espero que te interese este mundo los 60 dólares van a estar lo más justificadamente posible en la inversión sé que lo que acabo de decir es totalmente estúpido porque me enredé lo que iba a decir pero lo que quería decir es que si tú inviertes los 60 dólares van a estar muy bien invertidos vas a obtener educación vas a tener posibilidad de crecimiento en esto y siempre va a estar el apoyo de parte mía así que muy bien gente de youtube espero que les sea de su agrado este vídeo y nos vemos en una próxima con un video gameplay que es lo normalmente lo que hago en este canal pero aprovecho de promocionar la academia virtus muchas gracias y hasta la próxima adiós